Hay que seguir allá, hay que seguir allá El equipo está en la zona segura Si, si, si Apoyo de mortero en camino Me metió un mortero ¿Aló? ¿De dónde me dan? Dispara, dispara, dispara Papi, estoy, one shot Dale, dale Suben, suben, suben ahora Suben ahora por aquí atrás Están en la torre creo, creo que en la torre Tirado un aéreo, tirado un aéreo, tirado un aéreo Ok, ok Está en la torre, está en la torre Nos remataron a esa rata Van a asaltar a esas ratas, ah Otra mía, otra mía, otra mía Otra mía, otra mía, otra mía Arriba, arriba, Drac Arriba, arriba, Drac Arriba, arriba, Drac Arriba, arriba, Drac Arriba de nosotros Bien, 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 bien No sabes esa rata mano, está escondido Oye, son cuatro en esa torre papi, ah Sí, déjalo, está muy lejos, déjalo Ya Pero esa rata mano desde aquí ha venido Mira, 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 mira Es que nos están disparando, Drac Hay balas de sobra, dispara, dispara Hay balas de sobra, ya Dos quebrados ya Hay balas de sobra ahí atrás Dispara, dispara todo Lo que tengo miedo es que nos suban, wey, por atrás Eso tengo miedo, nos van a subir Acá hay más, mira vos, se están echando Tienen que asaltar ¿Balas dónde hay dices, ah? Aquí atrás, aquí atrás Toma, toma balas, toma balas ¡Munición aquí! Ah bueno, había ahí que tomó ¡Lanzando granada! Yo creo que vimos atrás un rato, ah Acá nadie está top, mira, acá hay un... Hay una montañita Revivieron aquí abajo, wey Acá estamos piolas, ah Nos echamos, nos echamos pecho a tierra No está muy bien No está muy bien Es que está rato Está rato, me subo Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno Es que hay, acá hay, acá a la derecha Acá hay uno, atrás de la roca Es que te subo, creo Por ahí... Estoy aquí, nada mal de... Mira acá, recta Me encuentro en la zona segura Puta Skye Me preocupa Skye ¿Dónde es Skye? Ah, está claro Pero acá van a subir estas ratas Del otro lado, del otro monte Uy, aquí estamos bien, eh, si es cierto Aquí estamos bien ¿Ven algo? No, no, no El chat, ¿cómo están? El lights, buenos días No hay tres Juanuel rata asquerosa Me echo acá como topo, como ratatopo que soy Sí, 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 como ratatopo Soy rata, soy rata, soy una rata Acá... Acá está, mira, acá hay uno ¿Quieres dispararle? Habla Acá, acá, mira, mira Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Vamos por ahí o qué? Sí, vamos Dale, hay que agarrar Hay estas ruinas, acá se ve piola Uy, drag, vamos a las ruinas ya ¿Tú crees? Sí, sí, sí Voy a limpiar izquierda a ver si hay gente por aquí Mira, aquí está abierto De mi lado, de mi lado no hay gente, ¿eh? Quedan 10, hay que seguir presionando No le cortamos Escúchame, está cae y cae y cae el sprint Qué mierda Bueno, yo ni siquiera me doy cuenta Ahí ya va cruzando abajo de ti No, no, drag, vámonos con red Vámonos con red, papi Ahí vienen, chimomiga Ahí está Uno plaqueado Uno crack Ahí abajo, drag Ahí, papi Estoy recargando, güey, qué mierda Se metió, se metió Una zona fue saqueada Me peló esa rata, güey Tiene un rango ahí, creo, ¿ah? Salió otro Uy, mijero, también tengo gente, güey, Sí, están metidos en esa casa No, yo te... Uy, quedan dos, quedan dos, quedan dos Están acá, están acá en esta casa No, 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 no Ya está acercándose Reto uno Te está subiendo uno, Reto, te está subiendo uno, papi Por la izquierda, por la izquierda, ¿o qué? Por allá, por allá, por la izquierda, por tu izquierda, papi, por tu izquierda Qué quieres, qué quieres, qué quieres acá Bien, bien, buen call Buen call, buen call Bien, bien acá Vigil Buen, buen Tengo tu cachero, chapita. ¿Verdad que el carroñero? El carroñero, roba kills, roba kills. Yo fue con Chavo, ¿eh? Llegas, llega. Primera win del día. Todo para robar. Otro win, papi. Con una nux, que eso sí. Como una nuxita el picado. Eso ya es Avaricia. Chichis, muchachos. ¿Cómo agarras tus armas más rápido? ¿Cómo agarras tus armas más rápido? ¿A qué te refieres exactamente, Aaron? Solo lo agarro, ¿ya? ¿Qué tal, Carlos? Saludos para Steven, Marco. Hola, Itza. Aquí cabe esto. Búscamela, búscamela. Llegame un hit, llegame un hit. Oye, ¿en México venden Play 4 nuevo o ya todos son usados? No, si venden nuevos. A ver, a ver, a ver, déjame busco. Acá no venden. Ya está. Pero me imagino que en Facebook hay, en Facebook Market si venden, ¿no? Usado, en Facebook siempre venden usado. Sí. Sí, sí, sí. Está digno. Hay PlayStation 4, drag. Edición especial, nada más. Ediciones especiales, nuevos. Ya no hay nuevos acá tampoco. Sí, tío. GG, nada más. La mejor consola, papi. PlayStation 4. Play 1. Oh, wow. Yo jugaba en mi Play 4. Yo jugaba Play 1, de verdad. Yo jugaba Yu-Gi-Oh! Eh... Olvida en Memories, creo que se llama. Yo jugaba Play 1. ¿Y qué jugaba? ¿Te acuerdas de Crash? Crash Bandicoot? Ah, sí. Crash... El otro... El de los carros... El... Eh... Eh... Twist... Twist Metal. Twisting Metal. Una buena... ¿Cuál es ese? Ese era... Ese era... Ese era juegazo, mano. Yo me quedaba hasta como 8 horas jugando. El que me echabas con carros, pues. Que se disparaban los carros, güey. Sí. ¿Cómo se llamaba? Drag? Twist Metal o Twister Metal. Sí me acuerdo de esa mierda, eh. Estaba bueno. Winning Eleven también. Oh, wow. Pepsiman también. Muy leve. Pepsiman... Yo jugaba Pepsiman, eh. Pepsiman era un poco estresante porque te... Te... Te caías acá al rato. Chichi. Metal Slug. Metal Slug era de Play. Es de Play, ¿no? Metal Slug... Es de Play, sí, sí. Yo me acuerdo. Fino. Fino esos tiempos, eh. En Perú. O sea, luego un Play 5 está... Y... 3500 soles. Puta, qué caro. Aunque... Aún es difícil conseguir un Play 5, ¿no? Oye, había un juego... Que... Que... Prohibieron en varios países donde... Están como en un manicomio. Y peleaban dentro de una... De un cuarto de... Ah, ese es este... ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama? Por eso. No. Ni siquiera me da miedo por eso. Te daban pesadillas. ¿Outlast? ¿Ese es el juego? Outlast. No. No, no, no. No, no, no. Era de... De... Como... Era como el... ¿Cómo se llama este? Como el Mortal Kombat. Peleaban... En un... En un cuartito así de esponja. Entre ellos. Tenías vida y así. Pero peleaban de... De cinco. Todos contra todos y así. LOL. Ah, no. No acuerdo. No me acuerdo. Twitter Metal. Era de unos autos que se disparaban en Play 1. Si. Yo jugaba a eso. Si me acuerdo. Yo soy de esa generación. Que disfruté ese momento. No jugabas al... Al teto. ¿Al teto? ¿Qué es al teto? Saludos, Sandro. Exclamación. Exclamación DPI es el comando para mi Sensi. Ahí les va a salir. Exclamación PC. Sensi. O exclamación DPI. Exclamación Notify. Pongan ahí los comandos, amigos. Interesa. Tempranito. Uff. Voy a... Empeñense. Voy a activar los hacks. Ahora no los ven. Ahora sí lo ven. No. O sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Soldado enemigo acercándose. Verdad. No me he fijado. Fin del calentamiento. Listos para el despliegue. El guardón. No. Relactólico. No. Subtítulos por кров No. Filras de OP. Y es el techo ¿Se entienden ahí? ¿Se entienden ahí o no? ¿Se entienden ahí? ¿Se entienden ahí? ¿Se entienden ahí o no? 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 Ya lo he visto al fondo, al fondo, al fondo Sácalo, páralo, páralo Sácalo, páralo Sácalo, páralo Espérate, le voy a robar su dinero, espérate ¿Hasta ahí? Abajo, abajo, escucha pasos abajo, ¿eh? ¿O quién es? ¿Cómo chuchas sube esa rata? ¿Cómo chuchas sube esa rata? Hay otro, papi ¿De dónde te dieron? Deja ese vivo, deja ese vivo, para ver dónde está el otro Está abajo, salió abajo Volverá a la base Nooo, se muere dragón Es que hay un racimo, hay un racimo, ¿no ves? Sí, pero te pones atrás, para el otro lado, te tiras, bro Tienes un momento de techo Sí, había una probabilidad de que me muere contigo, ahí Por eso me tiré ¿Dónde lo habrán enlaicado, Red, viste? Me vengué, pues por dejarme en el helicóptero en el humo ayer Por allá Identificamos 23 fortalezas Sí, troll, ah, ok Ok, ok ¿Y mi amigo quién se, huevo? Esa rata, huevo Ok Tu compañero de pelotón fracasó Después me corta el pelotón Gracias Antonio, gracias En el techo, en el techo, en el techo, en el techo Arriba de la Bonti Sí Se tiró, se tiró Se tiró, se tiró Se tiró contigo, ah No, ¿quién está abajo? No, ¿quién está abajo? ¿Quién es el dos? Drac, se tiró contigo ¿Te la quedo? Ah, te puso abajo No tengo armas, tengo cero balas Voy por loot Deja cudernos Esto ya no es, ¿tú? ¡No! 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 ¿Cómo nos sacaron? ¡No! Justamente cuando iba pushando dijeron UAB hostil en el área ¡No! 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 Hay una billeta por ahí Están campeando esta rata ¡No! 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 Voy a comprar chavito ¡No! 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 ¡Estos cabros, pantalón! Vamos a romper a mi deli Lo peor es que me toca... Lo peor es que me toca este... Mira estas ratas, me buscan todavía Vete con chato, con pistola te voy a cachar La buscaba, 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 cabrón Hablamos Me tiró a mi heli, este cabrón ¿Porta internet o que es que? El mío está bien, venga, no está Lo veo, pero... No, yo creo que es el OBS Ah, te para tirando el... Ayer a mi se me abuguió el OBS Y no podemos prender esto, venga El directo te lo tiró? Tengo uno en la tienda comprando Tengo uno en la tienda comprando A ver... Tres Ya estoy, ¿eh? Enrique, buenos días, se ve por la silla Ve a la nueva zona Ah, pero porque se andan viendo a nuevos pistas No, pero hace rato... Hace rato que me andan buscando Tengo uno en la tienda comprando ¡Uy! Una caja abierta, nos faltan dos Falta abrir una caja Aseguramos todos los contenidos, contrato completado No, me compré mal todavía No, me compré mal todavía La cagué fuerte aún ¡Va roto el carro! ¡Va roto el carro! ¡Drag! El piloto del carro va roto, ¿eh? ¿Va a romper gente ese perro? ¿Aló? ¿Me escuchaste? Lo rompí nomás Cae gente aquí, güey ¿Ah? ¿Qué fueron? Un disparo Me tiraron yo viví, güey Vino volando por ahí Escucho a uno, ¿eh? ¿Los escucho aquí, güey? Uno da, uno da, uno da, al primer piso Vete, vete, yo se paro ya Justo cuando pongo mi Claymore y me meto un cuarto sin salida Tengo penales en España y Marruecos Cuénteme, cuénteme la historia Ya he perdido, tengo revolver Revolver sin que pierdo ¿Qué palo? Están en el otro build, son tres o cuatro No siempre Me quería piquear, era entre gozo ¡Aaah! Uuuuh, aguante, aguante Oye chavito, se te subió por las escaleras o saltaste? ¿Sul guay o qué? No, pues no lo di papi, por donde subió el balter Se subió por las escaleras, puta madre, pensé que era así, huevote, se fue por acá. Este es el más guapo. ¿Qué fue, Chimbombín? ¿Estás bien? Puro drifting aquí, mírame, mírame, puro drifting, mírame. ¿A dónde vamos? Mírame, Mildlayer, mírame, mírame. A ver, a ver, a ver. Oh, wow. A ver, haz eso, a ver, haz eso, señor. A ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Espérate, 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 bájate, bájate, voy a reventarle un allende, bájate, bájate. Si le revientas un allende atrás, va más rápido. Ay, viento. No, viento. Un JV, algo bacano. JV, nada más. JV, nada más. JV, nada más. Pero se puede llegar entre ellos. Penales. España y Marrocos en penales. Oh, wow. A mí si es que España era de los más fuertes. Está abajo. Está abajo. Están arriba, creo. ¿Quieres permiso? Ayúdame, rata de mierda. ¿Están arriba o qué? ¿Subiste por ahí? Sí, subí, subí. Subí con Chavito. Todos los objetivos murieron en combate. Excelente trabajo. ¡No, madre! ¡No, muero! Te lo voy a devolver, pero con el doble de daño. Al frente, al frente, al frente, al frente. De aquí, de aquí, creo. Que siguen ahí, trajados. Está drogadito. Ahí está, mira. ¡Marcando enemigo! ¡Uy, sí! Ahí están. Ahí están enemigos! ¿Te puedo sacar algo de eso? ¡No le explica a la hermana salida! ¡Ah! ¡Marca los loadouts! ¡Marca los loadouts! ¡No se van a olvidar! Ya, súbale, súbale, súbale. Ya le tiré algo bacano. ¡No! ¡Por aquí! Subiste. Ya no subo. Ya no subo. Están tan miedosas, van a subir. Ya no había... ¿Quién viene conmigo? Tiene el asesor. ¿A dónde? Escaipo, bien. Yo ya estoy subiendo, casi. Ok, ok. Me estoy en el asesor, ¿eh? Solicito un apoyo. No, para afuera. Tienes que subir. Ya estoy arriba yo, ¿eh? ¿Yo estoy en el ascensor? Ya estás muerto. Es correcto. Están todos abajo. No, no, no. Adiós. Adiós. ¡Hidrat! No, sí. ¡Fuera! ¡Horamos! ¡Dío mío, mío, mío! ¡Estaba estuneado, wey! ¡Era sólo uno! ¡O lo que tenía esta rata! ¡No! Y eran varios. Todos matamos a uno. Era como siempre, mirando con su sniper... desde lejos. Oh, estos tienen... Tienen llavecita. Sí. Yo llamo un ataque yo. Chabe, ¿por qué tienen llavecita? Hay unos tronos por acá cerca. Ah, mira, acá a la vuelta, acá a la vuelta de la esquina Escuchame, el estómago está acá a la vuelta de la esquina ¿Quieren hacerlo para ganar o no? UAB infinito Ah, bueno, pierde tu partida entonces Ahora la zona cierra ahí y no tenemos UAB ¿Vienen al estrofo del este, gordo? ¿Vienen al estrofo del este, gordo? ¿Tienes la llave, Drac? El recho la tiene, dice ese perro No, la tiró, la tiró porque le dijeron que no Sí, yo la tiré ya No, acá la tengo Voy por mil horas, gasa por aquí ¿Estaba encima del puente Draco o abajo? Sí, en el puente Encima, ok Hay gente aquí en la construcción que están cachando Yo pienso que deberíamos hacer el stronghold, ¿ah? No sé de cómo se hace Es un UAB más infinito, así que Oh, me olvidé ponerle 12 balas a esta pistola Tengo dos aquí, tres Uno muerto Uno muerto Uno muerto Arriba, arriba, cuando pisa me paro solo ¿Girar algún aéreo o qué? Sí, me paro para abajo No, no sé qué como se ha ido Me stunearon Casi nos cacha Me paro solo, weón Y, 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 nomás Gracias chavito, buena chavilla Buena, detenga Buena, rata sucia Bueno, vamos Estronjo lo que es Ahora sí, Chimomin, puede ser tu estronjo Chivo de mierda No, no, no ¿Qué hicimos minga? Matando gente acá ¿Qué están haciendo? Qué huevea este, cabro Cabroso ¿Qué sucede? Qué huevea ¿Me quiere estrolear mi noob, creo? Acá Ah, tiene razón, Red, eh Igual si hacemos la estronja Porque quiero mi noob ¿Quieres estrolearme mi noob? Mi winnie-poo Hay gente dentro, hay gente dentro Te metí, te metí Arriba, Drac, arriba de la escalera, de la escalera Oh, quiero Oh, me cachó el Jaguar, weón Oh, me crucé con el gordito Me lo empujó todo Ya están trolleos Hay que matar al gordo primero Pemano ¿Qué haces matando a los bots chiquitos? Hay que matar al bot grande Al, me acaba de tener fuerte el bot, weón Ala, la escalera es peligrosa ese, weón Oh, lo han buffeado a tu primo Está buffeado a tu segundo Está buffeado a tu segundo No hay balas, no trae Estaba de balas ¡Mulición aquí! Ahí hay de balas, ahí hay de balas, y ahí hay un salrebais también Viene un putin, viene un putin, poiki, chocate, 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 chocate Yo voy a tapar, yo voy a tapar ¿Aló? Estoy bien tapado, estoy bien tapado ¡Eso ya digo! Esto es un gozo de mierda, bro ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No, me cerré una puerta de acá ¿Aló? Es que fue el que es allá, traenándome en mi nuke ¡Vاح, para mirarlo! ¡Suscríbete al instante! ¿Cuánto dura ese racismo? ¿Cuánto dura ese racismo? No, 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 pobre Acá la dracon Como joder dentro de la frente Hay tres acá en el lori, ¿ah? Esos son gente, ¿no? Chavito, ¿son gente? Chavito, ¿son gente? No tienes gente, son dos güey, son buenísimos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos a drac, dame el trade, ven No, no, salió Vámonos Tengo cuatro cruzándome ¿Qué? No muere, ¿aló? Oh my god, loco ¿Cómo no muere? Lo he stuneado, huevón ¿Cómo gira stuneado, mano? Ah, no Uy, ¿cómo gira stuneado, huevón? Que alguien me diga, huevón Escuchame, esa ya no alcanza, botella Ya no, ya no, vete a la zona ¿Ahí en la zona o no? Están tiros en tierra, así, muchas ratas, huevón No, 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 no No se, no, no, no No se, no, no No se, no, no se, no No se, no se, no se, no se No se, no se, no se, no se Yo subí del defensor, huevón Y me mataron los dos puntos Y le borra, ha hecho, es pucho, huevón Pero pues Mmm, creo que mi pistola no está más ajustada, huevón Está con ocho balas, no más El puente, el puente No, ¿cómo sabe que estoy acá, huevón? Es que imbécil Se te ve, huevón, se te ve clarito No, ni cagando, huevón Está muy cojudo, huevón En ese techo hay un chubio montón, huevón Papi, no me puede ver ese idiota ¿Cómo me fuiste para allá? ¿Gano Marruecos? Sí, no, papi ¡En movimiento! Dale, le tengo frente acá, huevón No tengo ni placa, huevón No tengo ni placa, huevón Qué estúpido, huevón Una placa, huevón ¿Se vive esto? Huey, ¿por qué no? Tierra en llueve y todavía, huevón ¿Cómo es, cabrón? Siu No, huevón No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no Hay gente ahí, ¿o qué? ¿Cómo carajo me da esto? Estoy muerto, huevón ¿Te esperan a ti o a mi? Amigo Mira 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 el 对 No lo escuché pero no lo veo Creo que esta en top B al Lager A tu ero A tu ero Ahí esta era ese Carro cercano Ve a la nueva zona segura Tenemos zonas tenemos zonas papi Aquí las escaleras Me incluido Tengo caja de placas y de balas ¿De que ocupan? Ahí hay mochilas y todo, para que agarren Arriba en todo No te pares, no te pares, el layer, no te pares Anda aquí, mira Mira mi techo, tengo gente acá arriba del mío, creo Ah no, mucha gente acá Otro down, otro down, queda uno, crack, otro crack, down, otro wey ¿Puedo salirme o no? ¿Qué pedo? Otro down, Max Se tira una coja No, no puedo girar la mira ahora Papi, se pararon todos Otra vez down, wey Ya, 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 yo no voy a pushar Oh, ahí va, wey Oh, en el agua En el agua, 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 en el agua No, rata de mierda, wey En el agua hay uno, hay una puta mierda Oh, man Esa es una pieza rachita No tenía placas En el agua hay uno Allá abajo, allá abajo No, no, no es la opción No, 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 no Lo mataron, ya lo mataron Ganemos Cuidado con el humo, cuidado con el humo 1 v 1 Dijo lo que se me he hecho nomás, ve la zona Están por el puente, tranquilo Catorce balas, ¿no? Queda uno, queda uno Dice que era 1v1, rata No, tres, tres Doce balas tienes, ¿no? Debo estar arriba esa rata, güey En el puente, eh Ah, no, está acá ahí, ya lo viste Ahí está, ahí está, ahí está Está abajo, parece que no puede subir Si Ah, la se activa España perdió España perdió contra ¿Contra quién? ¿Contra Marruecos? Ah, la penales GG para España Lo siento, Españita Así pasa cuando sucede Qué mal, qué mal A ver, qué dice el Ibai No sé si alguien lo recuerda Y 16 de 18 para Soler Y 16 de 16 para Sarabia Pero da igual, hoy lo han fallado O sea, que no tiene nada que ver Es verdad que el de Sarabia Un poquito más de mala suerte Porque ha ido al palo Por ajustarlo Y el de Soler estaba mal tirado Directamente Igual que el de Busquets O sea, no han sido buenos penaltis Bueno, no han sido buenos penaltis Eso dijo GG GG para los penales Ay, ay, ay Otra win más Voy a poner las wins del día Bien, Chimbombín Perfecto GG Cuando llevamos dos, creo Oye, Chimbombín ¿Qué ha pasado? Ahí me disparaban de todos lados Son de aquí Papi, te iba a parar Pero dije No, me voy a morir con él Mejor corrí Ah, no, dos, ¿no? No, no, Nico Anda, me paraba Escúchame Ese que remataste Estaba abajo tuyo En la ventanita Ah Vamos ¿Tú lo dauneaste, Draco? ¿O qué? Vamos, dos ¿Dos o tres seguidas? Confirmen Tres, tres, ¿no? Tres seguidas Dos sería Dos, ok Dos Dos seguidas Vale, vale Chavito 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 lo vi que se tiró Alcá De la pista Y Yo me tiré al agua Para supuestamente ganar zona Y había una rata Debajo del puente, huevón Sí, el que maté, ¿no? Sí, estaba ahí Se murió creo que con el gas Porque yo le disparé, güey Y luego de repente Ya estaba muerto, güey Sí, fácil, sí Yo no tenía placas, man Y me cachó La verdad, voy a arreglar Mi pistolita Creo que mis pistolas Están mal ajustadas A ver Esto no es Son doce balas Está bien Está bien Ajá Eso no es lo de las balas Entonces ¿Por qué no es lo que se hacía? ¿Por qué no se hacía? Previsión y manejo No importa Y con 12 está mejor, gente Con 12 está mejor ¿Qué tal, Larry? ¿Cómo estás? Se me lavió Se me lavió No recorgué Qué calor Ya empezó el calorcito nuevo ¿Qué tal, Luis? Eliminaron a Tyson del Mundial GG GG para Tyson Hablando del Mundial Creo que hoy día va a jugar este Van a jugar un Mundial de Warzone De 100.000 dólares A las 3 de la tarde Lo va a jugar Mayhams Con... No me acuerdo con quién Iba a ser Rodrigo Pero yo creo que elige otro más Que no lo conozco Y de México Creo que va a jugar Supuestamente Biffle No sabía que Biffle era mexicano Que ley me confirma en el chat Si Biffle es que es mexicano Lo que supone Lo que me sorprende Es que no vaya a representarlo Ni mi Rey Ni Amir Ni Panda No sé Creo que no lo van a cuidar Qué raro Y es un torneo grande Es un torneo de 6.000 dólares No es un torneo como... Cualquiera Vamos a ver Vamos a ver más ratito que sale ¿Por qué tengo 90 FPS aquí? De momento cambié la gráfica Y veros, Pedro, ¿qué hice? 99 estrellas Gracias papi por las estrellitas No, loco, si no Ay, ya, matamonjas Matamonjas Qué buen nombre Las monjitas de Rebirth Ya murieron las monjitas de Rebirth Un saludo viejón desde Maryland Saluditos Hasta México Gracias muchachos directos De poder que es Caifo y Drac Gracias papi Gracias por vernos Tercera win muchachos En esta partida Tercera win Ahorita como 5 seguidas En una stream Vamos Para que apunte más rápido DRAG DRAG ¿DRAG BIFAL era mexicano? Ya, salto de México En canta Pero... ¿Qué estás atras aquí? Gente, 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 gente Conmigo ¿Cómo está, güey? ¿Cómo está, güey? ¿Cómo está, güey? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Varios, gente Corre más Corre más Así t'e ¡Pol restante! La misión es eliminar todos los objetivos de la cubana Ok, bien, buenums ă No nothing El chino esta reventando el telefono ¿Dónde fue chavito? ¿En serio ni el gula ganan ratas? ¿Y eso que estaban juntos? Chavito hizo un push bacano Y disputa loco ¿Qué es el cachero esa rata? Están matando la espalda Así que te cacharon ¿Me pueden dar comms? ¿El equipo que te mató tenía el skin de la nuke? ¿O qué skin tenía? Creo que si eh ¡Adiósito! ¡Adiósito! No, caen, pesan de abajo Ah sí, verdad, verdad, verdad Ahí se quitaron los otros dos Están jugando... Están jugando a Wayer, creo, tus primos Porque son dos, dos No, estoy jugando a Wayer esas caras Atención, nuestra inteligencia Encontró múltiples fortalezas Atención, nuestra inteligencia encontró múltiples fortalezas ¡Uy! ¡Solta de poder! Se llevó el Ellie ¡Abriste una caja fuerte! ¡Restan dos! Hasta que me aflojera correr así, corro como drag Completo para uno Yo creo que voy hasta acá Tengo para uno ¿Quién quiere salir? Que diga yo el que quiera salir Bacán Yo fui con la ambición, ¿no se puede agarrar? No drag, hay dos teams ahí, hay un team peleando con otro ahí ¿Que vaya para la misión o qué? Me están cazando aparte Ve por un heli drag, para que me recoja Ve por un heli drag Por un camión, no sé Ya se van en carro estos idiotas Se fueron, se fueron en carro Ya Creo que son los que me están cazando Igual y vienen por mi drag Falta abrir una caja fuerte Vamos ¿Por qué no se van, güey? ¿En qué se van acá? Digo dónde están, voy a ir a matarlos Grítale, redshot viene en camino Ya se fueron para tu lado, red Ok, ¿dónde están? ¿En qué parte? Ah, ya los vi No puedo tirar el carrito Están aquí en la... Aquí One shot No, mentira ¿Me podés morir? Uh, se rompe la espalda Deberían romperse la espalda estos cabros Cae, cae, cae Cae, cae Una, quiero bajar ¿En qué momento? Un chalequito de tres, chavito Apoyo de mortero en camino No, papi Recibido, ataque de mortero en camino No, papi, porfa ¿Es papi? No, 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 es papi Chavito, no sabes boloso Chavito, no sabes boloso Chavito, boloso Ahí voy, ahí voy ¿Qué es el tiro ahí, huevón? En la caja de... Es el coño, mensajero ¿Qué es el tiro ahí, huevón? ¿Qué es el tiro ahí, huevón? Se está pushando, team, volando, huevón No, vuelo por ti, cabrón Voy a tirar, voy a tirar un aero ahí No, te estoy puro voy a tirar un aero ahí No, man No puede ser, loco Hazte pa acá, hazte pa acá, sabe Hazte pa acá, desde el clúster No veo que sea, no te preocupes Había otro más a la izquierda, huevón Alla tachita Y ahora te tiré un aéreo, papi, necesito que te hagas para acá Estoy aquí, güey, con Drac Ah, ya, ya Ahorita van a entrar, chavito No, les tiré aéreo, pero salgan de ahí ¿Qué hacen ahí todavía, ratas? Nos podemos tirar, si quieren ¿Dónde está esta rata, güey? Son varios, Drac, hay uno allá Hay otro allá y otro en medio ¿Qué quieren hacer? Vámonos, vámonos, vamos a por nuestras armas, papi Ahorita me echamos ¿Tan unos skyfall? Está tocado ese, está tocado, 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 tocado Crack, crack, crack Ah, ahí hay otro en top, güey Es que les dije que eran demasiado Arriba No me estoy pirando yo, a Gerard Detrás tuyo Ya se vaciaron todos Vaqueate nomás, güey Ya para atrás Yo se despido atrás Pero les ofrezco la redención en muerte Otro entra Con menos que envíe a mi guardia Y los maten para entretener Los mataron o qué? Maté a Charrito ¿Abre la otra glenda o qué? Ah, no, yo la abro Eh, skyfall, dime un nombre de mujer con H ¿Te sabes un nombre de mujer con H o no? Hilda Hilda, lleva H Sí, creo Otro, otro Vida Lul Hortensia también Sí, también lleva H Hortensia en Perú Rápido Espérate, quiero ver algo Hortensia Después lo veo De Horto Verdad Tengo algo pendiente Hilaria Hilaria Ah, Hillary también Hillary Interesante Por chata ¿Qué habla? No, él tiene que ser mujer Joder Los contenidos fueron asegurados Contrato completado Cómprame una vez a mi chavito ¿Qué fue? Él me deja comprarme mis armas De ese chavo Pelustreo Uuu Ah, le voy a empezar a atacarte Hay que hacer que se arrepientan No, 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 júntate con nosotros, yo lo cacho Estoy muerto ya, chavito Dame un vuelto, dame un vuelto, por favor Prepare ese anelka, chavito Vienen por ti Tira un hueve, va a tirar hueve Tú tengo acá, tengo acá Me encanta el de acá, acurto aquí One crack, one crack Yo tengo acá, no me cargué Yo cruzo La que el otro, a mi derecha hay otro Bueno Espérate Te compras mi arma, weón Uy, este trae sus armas El deyer ¡Más allá! ¡Dan dos wey! ¡Dan dos wey on me! ¿Dónde están estos perros? ¿Cómo subo? ¡Crack! 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 ¡Ahí es! Lo más alto de esa rata En mi marca, en el building es alto Otro más aquí al frente mío, en el segundo piso, me bajo por las escaleras Voy, voy por ti, voy por ti Está ahí con número 4 En el techo Arriba sogar and down ¡Ja, seçenek! Ah, no weyvón. Otro más down Otro más este, me disparó weyvón Estoy safe, ¿ah? Y Ah, no te creas Me tiro aereo No man No, me voy a caer Me voy a caer Me cayó, weyvón Éste es la derecha, papi Éste es la derecha Cómprame, cómpreme Hay uno down, hay uno down, Ariel lo está parando en el primer piso ¿Aló? ¿Dónde está? ¡Oye, está acá! ¡Hala mierda! ¡Papi, pero que no ves el radar! ¡Apenas estamos subiendo, papi! ¡Hala mierda! ¡Ya está acercándose! ¡Ve a la nueva zona segura! ¡Está arriba! ¡Está arriba! Otro más a la derecha, en el techo del puente ¡Liquidación activa! Se redujeron... ¡Hay uno en el puente, dice! ¡Vamos aquí! ¡Mierda! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Dale, güey! ¡Me maten! ¡Me maten! ¡No, no! ¡Está arriba! ¡Esa rata no va a puchar! ¡No, claro! ¡Me maten! ¡Viene, viene! ¡Pusión otro! ¡Viene, viene! ¡Pusión otro! ¡Sí, viene! ¡Sk! 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 Hermestina, Hermestina, ese nombre, todos los nombres con H son raros, si te falta a ti, no, no, ahí estemos, ahí estemos, ahí estemos, ahí está el segundo, que tampoco sé si se obtiene una de esas bbb millimeter, y he que de eso, no doy. Nunca tienes una �ena omega, Decido que no te lo hayas hacernos mettre entre h&m, sí, me handlingé estas escuas, y me botó para botar repayment en el related mate. Lo � gracias a la prendencia, ¿Dónde vamos? El Red se fue sola Me fui por mi L.O.R.A.T. No fui un L.O.R.A.T. Agarre el B.O.R.A.T. Agarre el B.O.R.A.T. ¿Dónde está el L.O.R.A.T? Ahí está en el mapa, ¿no lo ves? El otro está... calcula... calcula nomás Esos son los mismos, papi Esos son los mismos de la news Otras rejas Voy a subirme acá arriba Dale, dale, dale Creo que ellos están en top también Tienen el ADVANCE de L.O.R.A.T. Tienen ADVANCE para salir de ahí Se agarraron el elixir Allíndalo, 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 allíndalo No, yo no tengo B. Va uno, va uno, va uno No, 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 no Lo voy a remachar, vuelvo a rematar Quebrado el otro, lo hicimos el helicóptero Lo hicimos el helicóptero Lo hicimos el helicóptero Lo hicimos el helicóptero Lo hicimos el H.O.R.A.T. Tienen un ataque en el Montero, aliás Me metí, me metí algo, me metí algo Me metí algo ahí, ah Ahí voy la caballería, ahí voy la caballería Ya lo vi, ya lo vi, se metió al agua, se metió al agua Son dos, son dos ¿Dónde? Está nadando el Leyer, está nadando, papi Se metió aquí en los Cabo de V Atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí Roto, 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 roto Roto la rompa Vente, vente, papi No, no en el puente, huevo No, ya va, Dios mío Viene, viene, ya está aquí No, huevo No, pero ¿por qué se traen con el del agua, huevo? No, pero ¿por qué se traen con el del agua, huevo? No tenía plata Yo me distraje con el del agua porque fue el único que vi Yo no sabía que estaban los demás Sí, sí Sí, el otro se quedó otra vez Me dio error Me botó a ver No, no, se me cerró todo ahí dentro Ah, ya, ya ¿Ese era el Bounty? No, 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 el que me mató no era otro, huevón que me cayó del puente Eran dos equipos, eran dos equipos Yo vi la killcam Nada más quedaban vivos No, no, no Dos De los Sueris Y los otros eran otro equipo, papi Se cerró el nuevo, estoy seguro ¿Qué le pasa a este juego? Ni siquiera entró el juego y ya me botó otra vez Ah, bacán No, no, no Y yo creo ¿El Borrero? Le botó de nuevo Está entrando Entrando Calor, Dios ¿Qué le pasa a esta? No, yo llego No me deja entrar Me está botando tres veces seguidas ¿Ya parchaste? Se ha demorado Ayer parché de nuevo ¿Qué pasó? Me botó tres veces seguidas Entré, me botó Entré, me botó Se me volvió a cortar el stream, mi amor Cuarta vez seguida No, no me deja entrar GG GG, gente Voy a apagar nomás Lo veo más ratito Vas a arreglarlo Voy a meter una repara al juego Chau, chau, gente No, no me deja entrar No, no me deja entrar No, no, no... Gracias.